Porque se le ha perdido el pavo o viene llorando a alguien que tenga una multa superior a 20.000 pavos. Oye, se me ha ocurrido otra estrategia. Cuando venga uno de esos señores al que le han cuerneado, decirle Mira corazón, gástate todo el dinero en tequila que así no te lo quita tu mujer. Exacto. Con el divorcio. Y listo. Me gusta. Nosotros ganamos, él pierde de todas formas, así que por lo menos que gane alguien. Mira, el padre de Daniel podría venir aquí. Se llevaría todos los tequilas gratis. Creo que eso es la historia, pero hostia. Ah, su padre era Ryu, un antiguo colega. Estuvo con cierta Petit Roja, que bueno. Vaya. Igual por eso bebía tanto. Es probable. Coño, yo veo mucho y a mí que yo sepa nunca me he puesto el culo. Que sepas. A ver, te lo puedo garantizar. Tranquilo. A mí me ves una noche y no me vuelves a ver. Ah. ¿Ha notado? No, el amor simplemente distrae. A mí no me distrae nada. Son sale eco y un pezón. Bien patrocinados. O sea, la orden del don. Don de madón que se han corrido. Una vez me vieron dos veces. ¿Eh? Dos noches. Coño, ¿y eso? Era muy buena. Ah, bueno. Entendible. Y es que necesito enamorarme de alguien que esté loco. Si no, no... O muy loco o muy sereno. Una de dos. Sal a la calle porque locos hay a patadas. Eso es verdad. No, no, pero loco o sereno. No un loco de esos gilipollas. Ah, bueno. De esos hay menos. Y que tenga clase, por favor. Que no me venga en plan... No, nena. Qué guapa eres. Y yo. ¿Me puedo escupir en un ojo? ¡Gofa! Que tengo tierra. Mira, si me vienen así todavía, hasta tienen más oportunidades que el otro. ¡Joder! Así está el nivel, Maribel. Coño, tío. Es que me escribe y le digo, no sé, hombre, antes de quedar contigo para tomar algo, pues me gustaría conocerte, ¿sabes? No sé, digo. Cuéntame un poco de ti, porque con Roza antes de verle, literalmente por lo menos tuve todo el tiempo de hablar. Este pavo vino en plan... ¿De una? Madre mía, qué puto asco. Se ha perdido las buenas costumbres. Me puedo acarar la idea. Es que se han perdido las buenas costumbres, ¿yo qué quieres que te diga? ¿En esta ciudad tuvo buenas costumbres alguna vez? Ya, bombando. Bueno, sí, en 2023. Cuando tirar bombas a ese edificio era buena costumbre. Porque, vamos, yo por lo que he estado leyendo de este país... Hostia, ¿eh? Hace muchos años que no hay buenas costumbres, que digamos. A ver, si te das cuenta, la mayoría de su cultura depende de otras culturas. Con eso ya te digo todo. Me atrevería a decir que eso es lo bueno que tienes. Pues... A ver, teniendo en cuenta que en sus tiendas lo más sano que te venden son unas hamburguesas de dudosa procedencia... ¿Están dudosas? Bueno, no, miento. Lo más saludable que te venden es agua. Y aún así es dudoso. Con flúor. Eso te vende yo. No sé yo si siquiera contaría. Que todas las minas laven y dicen... Oh, pereza. Me encanta porque siempre que entro en servicio acabo con necesidad de ir a algún matasano o a trauma, tío. Increíble. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien pegándome. Ah. Y por eso, yo estoy en esta parte de la barra. Nadie te puede pegar si tiene una barra de por medio. Aunque es irónico que justamente el de seguridad sea el que mejor termina siempre. Sí. Digamos que porque estás solo. Espérate a que tenga compañero de seguridad. Yo ya sé que me voy a reír. En cuanto tenga compañero no te preocupes. Que lo mando a cualquier otro sitio que no esté al lado de donde estoy yo. Digo, tú, tú, ponte a asegurarte el parking. Lo veo. El parking o la puerta esta de acá al lado. Hay veces que meten coches ahí y no me fío. Sí. Ayer tuve que entrar para que alguien lo sacase cuando fui a hacer el pedido. Eh, el de amarillo. ¿A que sí? Eh, sí, creo que sí. Eh, es de los del mecánico. El de amarillo es el que te digo, que casi no le dejo entrar. Joder. Es eso que te dije, que casi no le dejo entrar. Sí, sí. Es el que venía con toda la combi, ¿no? Eh, eh, ¿has visto los carteles? No, no me he fijado. Eh, eh, he puesto carteles para no parking. Espérate, eso quiero verlo. Tienes una aquí. Otra aquí. Y otra allí al fondo. Y por qué no me encuentro otro sitio para colocar. He estado a punto de decir, y si me compro un cartelito de estos. ¿Una pancarta? Una pancarta y lo voy colocando cada cinco metros. Sería increíble. Lo tengo fácil, la verdad. Simplemente es un palo y un cartel. Bueno, siempre lo puedes sujetar allí en la farola y hasta aquí. Claro, por eso digo. Bueno, eso es otra, claro. Darle aquí y hasta allí. Eso es otra, sí, sí. La putada de eso es que entonces ya no sales con la furgoneta. ¿Cómo que no? Ahí fue. Salgo por detrás. Hacia el quiebro. Salgo por arriba del... De repente empieza a volar. Hostia. Si es mecánico, ¿podrán ponerme algún tipo de mecanismo para hacer volar a la furgoneta? No lo sé. Lo dudo mucho, pero quién sabe. Si me hacen volar a la furgoneta, yo les pago lo que haga falta. Total. Pues ya te digo, es que me he puesto a colocar carteles porque... Ayer... Eh... Con la chica esta, la asiática que vino. Sí. Hubo más conversación de la que me hubiese gustado que estaba como... Que no te preocupes, solamente te estoy diciendo esto para que no te rompan el coche. Sí, la pobre parecería no entendía muy bien nuestro idioma. Claro, es que hay algún momento en el que digo, no sé si... No sé si se está pensando cosas que no son. Dentro tenía miedo de probar a la miel de Vi porque pensaba que era leche de alguien llamado Vi. Sí, sí. Yo ya le he dicho en plan, no te preocupes. Yo pensé exactamente lo mismo, pero no, no, no. Yo mismo sé prepararlo y no lleva nada raro. Me pregunto a quién se le habrá ocurrido ese nombre. Porque son todos los nombres del antiguo dueño, creo. ¿El qué? La miel de Vi. Prefiero no pensarlo. Por si acaso tiene cierta razón la chica. Yo por si acaso nada pregunto. ¿Cómo? Nada, que estábamos hablando de la chica asiática que vino anoche. Apenas hablaba español. Ah, dice que en su país se bebe leche de humanos. Ya. Sí. ¿La tal Hook? No me siento el nombre. Yo solamente salí para darle el aviso. No, que se sabe bien el nombre Daniel. Dani sí que se sabe bien el nombre. Va todo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Hello, por cierto. Pues yo ya te digo. Fue curioso, ¿sabes? Porque fue como. No, yo señorita le aconsejo no dejar el coche aquí. Porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y se me puso a hablar como muy cortada, ¿sabes? Y digo. No es lo que parece. Solamente te estoy avisando para que no te rompan el coche. Que por cierto, yo me voy a ir de nada. Yo tengo cosas que hacer en el piso. Sí, si te vas, a lo mejor nos vamos nosotros también a dar una vuelpecillo. ¿Te parece, coche? Me parece. Voy a salir de este piso. Ok. Pues... No, pero hombre, espérate cinco minutos. ¡No! ¡No! Joder... ¿Caño encima que lo digo por ti? ¡Ah, claro! Por el dinero. Bueno. Pues... Eh... Pella. Ser felices. Hacer lo que tengáis que hacer. Y yo volveré en... Tres horitas. Cuatro como mucho. Vale, perfecto. Venga, cuídate. Venga, anda. Tener buen día. Yo esperaría 5 minutos, pero bueno Es que Tengo muchas cosas que hacer Vale, vale Además, por 1600 no me voy a morir, ¿sabes? Cierto, ya Yo creo que debería ascender Al menos a vosotros Porque por 1600 no me preocupa mucho Además que No tengo muchos gastos tampoco, ¿sabes? Al menos por ahora Yo como me da igual el dinero Porque mis gastos Que tenía que hacer eran El piso Voy a hacerme unos tacos El carnet Y la licencia, y ya tengo todo Sigue A mí me falta el coche Bueno, tengo un coche, pero está en el puto taller Porque el gobierno No, hay que cambiarle un poco la cara Pepe, te preparo los taquitos Uno, por favor ¿Listo? La cadena ¿Cómo? ¿Cómo que la cadena? Tengo un mini problema bastante mal Mientras papeleé con la fecha Tendré algún proyecto La cadena de cambio Yo querían hacerle algunos ajustes Y lo tengo en el taller Mínimo una semana más Joder Entonces me dijeron que me quedaba una semana Pero vaya putada, tío Pues bueno Me he liado hablando Y ya es casi la hora ¿Sabes lo que te creo que tienes? Cinco minutos no me espero Pero tres sí Y a ver A ver si el jefe se despierta Y le comento Le comento lo mismo que te he comentado a ti antes Y ya con eso pues Al menos hacéis Sí, sí Yo ya he tomado nota Y sí que Se lo diré Pero sí Me gustaría estar pendiente de estos dos Yo ya te digo A mí me están preguntando Cada dos por tres cosas Si me Si me conseguís Una cuartada Y me dais Algo de info Puedo Puedo hacer cosillas Vale, sí Lo importante es eso Darme Aunque sea alguien que esté Con pinchado Que haga como Que sabe del tema Porque ya sé lo justo Pues Sí Te buscaré a alguien Que te dé bola Y tal Y que pueda servirte De cuartada Vale Pues Dicho esto Ahora sí En lo que En lo que me cambio Y tal Se hace la hora Sí Un minuto y medio Ya está Hola Estamos Pero bueno Pues ese es El tema El tema De los carteles A ver si la gente Hace caso Por ahora El policía Por ejemplo Ha hecho caso Porque se había parado aquí Lo ha leído Y se ha Y a parco Bien Bien Bueno Me entraba en caso Gracias Así no te me mueres Creo que no me iba a mueres Pero gracias Por sed Por sed Quien sabe De hecho Llevaba yo Un batido Pero gracias Ah bueno Lo que me faltaba Era comida Ah bueno Luego Luego estoy yo Sabes Que al día Tengo como Cuatro tacos Y cuatro mil Debi Sabes Hombre Pues esto cuando quieres Y te haces lo que quieres Sí, sí Es lo que hago Literalmente Aprovecho Aprovecho la situación De cuando Me mete al principio Sabes Sí Me hago cuatro y cuatro Y con eso duro todo el día Bueno La verdad es que Trabajando Es como que te baja poco el hambre Es como Estás tan ocupado Trabajando No te da No te da hambre Sí Por eso solo cuatro También es que Claro Yo cuando curro No me muevo de aquí Pero cuando estoy haciendo Cualquier otra cosa No paro quieto Y ahora que tengo coche Para que no tengo Que estar alquilando Cada dos por tres Entendido Y Yo creo que cobramos En Pocos segundos Sí Yo me voy a ir cambiando De ropa Vale Yo me voy a ir acercando Lentamente Hasta El libro Para fichar Sí La habitación La habitación de arriba Está libre Katia Por si te interesa Te veo muy interesada En esa chica Perfecto Perfecto Ok Pues nada Pues nos vemos En la noche Nos vemos Venga Chao Que te vaya bien Gracias Igual Calla Calla Que me estaba hablando De la gente Que llevaba este local Antes Que te vaya bien Tiene redes sociales Y son Son reales O sea, no es No es del servidor, esto es ¡Wow! Tiene ya Publicaciones Hay contenido sobre el contenido, gente Aprovechen ¿Eso tiene O sea, solamente Sirve en móvil o también hay Vale Pues entonces haré Pillaré Links y tal Vale ¡Pipip! 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 ¡Pip! 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 ¿sabes? pues... volveré a hacer fotitos chachis pues hemos vuelto hemos vuelto después de luchar contra zombies hemos vuelto a Night City lo santo, lo santo que eso tiene copyright jajaja han tenido que cambiar todos los nombres los pobres tú no has visto los nombres nuevos ahora te los enseño algunos... ah, por cierto, aprovecho para decir hasta ahora que ha hecho cero tiene nuevo trabajo es escucha para según que gentes ha ganado bastante dinero al respecto de ello mmm ahora está trabajando un poco a doble moral, como digo yo con sus jefes y otros jefes full cyberpunk bueno, paga la millonada de los derechos de autor y se tendrá de nuevo jajaja tienes varios jefes bueno, se podría decir sí, más o menos más o menos no 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 no